¿Qué es más improbable, improbable, que Pumas no recibe gol o que Chivas anote dos? ¿Qué es más improbable? No, lo más improbable es que Chivas anote dos goles. Es decir, seguramente ustedes pudieron ver una charla que tuvo Marc Rosas con Marcelo Micheleaño, donde la verdad es una belleza de esa situación académica, didáctica, en la cual cuando tú tratas de aterrizarlo a lo que hemos visto de Chivas, es una falacia total. Es decir, cuando te habla del papel de Jesús Molina, cuando te habla de que el fútbol es un estado de ánimo, imagínate nada más el tipo de discursos que debe de dar el estimado Hobbit Leaño al interior del equipo del Guadalajara. No, lo más improbable, lo más improbable es que Chivas pueda marcar dos goles. No, además su promedio ya bajó a menos de un gol por partido y Puebla tiene seis vallas invictas en el certamen. Pietra, ¿qué es más improbable que Pumas no recibe gol o que Chivas anota dos? Coincido que Chivas anote dos. Ya lo comentábamos hace rato, ¿no? Ha hecho tres en todo el torneo de visita. Entonces, se ve muy complicado con Michel Leaño, no solo no tiene esa capacidad para encontrar el gol, sino que terminó el torneo peor de cómo había dejado al equipo Víctor Bucetich. Ok, perfecto. Bueno, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pónganme el cuadro para que se vea cómo hago la transición. Venga. Para eso la tenemos, para que se vea bonita, ¿no? A ver, Rafael Ramos, ¿qué es más probable? ¿Qué es más probable? ¿Que avance Pumas o que Cruz Azul sea bicampeón? Ay, 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 ay. Yo tengo que morirme con la mía. Es decir, desde el arranque de este torneo dije que el Shinkansen azul iba a ser bicampeón. Me muero con la mía. Es más probable que Cruz Azul termine bicampeón a que Pumas dé un paso adelante. Yo estoy convencido de que este Cruz Azul, a pesar de toda la forma en la que erosionó al equipo esta fecha FIFA a Juan Reynoso, lo va a poner en pie y va a dar el paso adelante y va a llegar a la final, donde yo había prometido que iba a ser contra el América. Pero con la baja de Pedro Aquino, yo ya no sé si le alcance a la América para llegar a la final, ¿eh? Rafa, ¿difieres o concuerdas? No, difiero. Sí. Avanza Pumas. Avanza Pumas. Toño. No, pues por supuesto que difiero. Lo que pasa es que Rafa, eres un necio. O sea, dices que estás convencido que Cruz Azul va a ser campeón porque lo dijiste. Hermano, puede retractarte, ¿no? No pasa nada. Y Pumas va a enfrentar a un rival que anda muy mal, Rafa. A ver, Toño Rodríguez y Álvaro Morales está de testigo. Sí. En un picante, fecha cinco, en el arranque del torneo pasado, le dije Cruz Azul va a ser campeón, tiene todos los elementos y argumentos. Y en ese momento todo mundo encendía el ventilador y lanzaba puñados de estiércol contra Cruz Azul. No me falló. Y esta vez tampoco me va a fallar, Doñito. Y si falla, ¿sabes qué? Invitamos a la de los cacahuates allá de Viña del Marte. Eso siempre hay que tenerlo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, Rafa. También me acuerdo que dijiste que la selección mexicana de fútbol no iba a clasificar a Juegos Olímpicos. También me acuerdo que dijiste que la Preolímpica no iba a ir. Pero te advertí también. Te advertí también si se le atraviesa a Honduras. Ah, y que Tigres no llegaba a la final del Mundial de Clubes. Es una virtud en ti la necedad, Rafa, pero ahorita ya estás exagerando. Bueno, ya veremos. A ver, ¿qué es más? El Día de la Virgen de Guadalupe te veré de rodillas como Juan Diego. ¿Qué es más improbable, improbable que avance Chivas o que Rayados consiga el doblete, Rafael Ramos? Ay, ay, ay. No, pues, es decir, ajustándome a los lineamientos, tendría que decir que lo más improbable es que Monterrey consiga el bicampeonato. No le alcanza al Vasco. Es decir, se le están cayendo los soldaditos. En este momento tiene a tres jugadores determinantes en el equipo para él fuera de concurso. No va a tener a dos defensas centrales, ya perdió a Estefan Medina, que es el jugador plurifuncional con el que cuenta Rayados. No, yo creo que eventualmente, si la pones así de dramática y tengo que morirme con alguna, me voy con que Pumas pasa a la liguilla. Pumas. Ok. Ok. Pietra, ¿para ti qué es más improbable? Las dos son improbables. Las dos son casi igual de improbables o igual, diría yo. De acuerdo, de acuerdo. No, sí. Pero si hay que morirse con una. No, pero elige una. Sí, si hay que morirse con una, me quedo con qué es más improbable que avance el Guadalajara. No, Pietra. Sí, Toño. Son siete partidos. O sea, Rayados para ser campeón son siete partidos. Esa no viene la pregunta. Chivas es uno. Bueno, pero ya tiene la mitad del camino avanzado. O sea, ya es campeón de uno, ¿no? A ver, Rafa. Rafa Puente, ¿qué es más improbable? ¿Que avance Chivas o que Rayados consiga el doble? No, para mí que Rayados consigue el doble. ¿Por qué? Pues por la temporada que ha hecho, sencillamente. O sea, yo creo que la inconsistencia, todo el mundo cree que es muy fácil corregirla de un partido a otro, pero difícilmente se consigue. O sea, cuando un equipo no camina, no creas que se corrige nada más porque te metiste al repechaje y tienes la posibilidad de ganar y ahí ser marcado candidato para ganar el partido. Perfecto. Tengo que ir a la pausa en un minuto. Entonces, Rafael Ramos, para confirmar tu información, los dueños quieren reunirse con el Tata Martino, que John de Luisa se los ponga el 6 de diciembre, ¿cierto? Así es, en plena asamblea y para cuestionarlo. Algo que John de Luisa sabemos que no sabe hacer porque no sabe de fútbol, Gerardo Torrado no se atreve y Nacho Hierro anda ocupado haciendo labores de Uber Eats para la Federación Micana de Fútbol. De Uber Eats. Perfecto, Rafael Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pau.